Bueno, en una parte, sobre todo, la parte que le conviene. Un matiz, usted no es el... ¿cuánto queda? Usted no es el protagonista de una especie de milagro económico junto con su ministro de Economía de la época, Rodrigo Rato. Usted es el responsable de sacar de las universidades y de las escuelas a mi generación. Se lo digo con conocimiento de causa, sí, sí. ¿Por qué? Sacarles de las universidades y de las escuelas, prometerles salarios relativamente altos para tener 18, entre 18 y 25 años, y ponerles a enyesar paredes. Y prometerles que con las pagas extras podían pagar la hipoteca, los mismos que a partir del año 2008 les dejaron caer y fueron desahuciados. Usted no es el responsable de crear millones de puestos de trabajo. Usted es el responsable de precarizar a una generación entera. Así que le pido un poquito menos de orgullo en ese sentido. Usted es el responsable de la hipoteca. Usted es el responsable de la hipoteca. Usted es el responsable de la hipoteca. Usted es el responsable de la hipoteca.